tal amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que ustedes se te saluda jason galvez acá de pate chucho hoy nos venimos a dar una vueltita acá a un restaurante que algunos ya lo conocen que queda ubicado acá en la laguna de apastepeque se trata de el restaurante el faro acá en apastepeque san vicente hay otro similar allá en el lago de cuatepeque pero bien hoy vamos a conocer en el pate chucho este restaurante que bueno por cosas del destino y las circunstancias amigos y amigas usted puede venir acá yo accidentalmente no tenía planeado venir pero bueno encontramos a una gran amiga y se nos dio por venir a este lugar y yo dije bueno sería bueno compartir de nuevo un vídeo así que si usted está cerquita de san vicente puede consultar en el mapa donde queda la laguna de apastepeque queda a unos escasos kilómetros acá usted va a encontrar parqueo suficiente tanto en esa parte como en la calle que conduce a santa clara si ahí es la calle hacia arriba que conduce a santa clara y usted también puede dejar su vehículo allí estacionado si no lo deja en esta parte bueno la última vez que vine habían algunas cosas que no estaban y ahora que en este vídeo lo vamos a actualizar una de ellas son los de los que están viendo acá miren esos son lugares donde se puede tener más mesas y sillas para que la gente pueda venir a degustar los platillos que ofrece este lugar lo único que estoy viendo que es diferente al lago de cuatepeque es que en esta zona usted no se puede bañar como usted puede apreciar en pantalla pero sin embargo la recomendación que yo le puedo dar es que puede abordar una lancha que le pueda dar un tour y el tour es bastante bastante cómodo para que usted pueda hacerlo en familia así que vamos a seguir acá documentando y compartiéndoles parte de las cosas que usted puede hacer y otro de los destinos turísticos que un patachucho nadie lo detiene y miren y acá andamos dando virote estamos siempre tratando de compartirles todos los lugares hace unos momentitos estuvimos en san vicente hoy estamos en apaz tepeque y aprovechamos para tomar este videito así que ya saben pueden venir por acá entre semana es más solo pero usted puede venir también los fines de semana lo único que le recomiendo es que en este lugar reserve con anticipación ya sea la mesa o la comida porque si no se tarda mucho a la hora de despacharlo pero sin embargo si usted digamos puede ordenar y puede pedir un tour en lancha este este tour como se llama es ya un trato aparte verdad el restaurante ofrece el servicio nada más de la comida mientras le da la facilidad para que usted pueda darse un tour por alrededor de la laguna porque es laguna porque es un poco más pequeña verdad entonces acá podemos ver este que este que pertenece a restaurante vea cuánto vale estimado el recorrido 5 la vuelta ok por ejemplo ahorita les va a costar a ellos 5 dólares los tres verdad bueno entonces ahí vaya ya saben si ustedes lo quieren ya la cachada a dólar tienen que ir 5 para que valga la vuelta si no hay entre los 13 reparten los 5 dólares verdad así en la jugada así que amigos si usted quiere darse una vuelta cita como ellos lo puede hacer acá y se apoya a los pequeños emprendedores verdad a estos digamos jóvenes jóvenes que se dedican a andar con su lancha disfruten que les vaya bien así que ya saben ustedes pueden estar con vista al lago acá como lo estamos viendo miren ustedes después hay hasta como si con están ahí miren así que ahí está puede llevar que hasta las chevys y todo ya se puso bueno eso así que puede pedirle el gusto musical de su preferencia así que amigo o si usted quiere bañarse por acá me imagino que lo puede hacer pero sin embargo yo ya me he bañado acá y lo que no hemos hecho es pescar vamos a ver si un día traigo mi caña de pescar y vamos a ver que logramos verdad así que vamos a a seguir al segundo nivel para que ustedes puedan apreciar lo que pueden encontrar en este lugar así que aquí estamos en la zona del bar verdad hoy nos vamos hacia arriba vamos a subir estas gradas que están por acá seguimos vamos a ver qué tal y llegamos acá al segundo nivel acá les vamos a presentar a una amiga que nos encontramos que viene directamente de New Jersey salud hola Anita que tal por acá mira un gusto de volverte a saludar verdad bueno sabemos que no andas de turismo pero por cuestiones de familia estás por acá verdad pero una canita al aire como decimos así una refrescar con el paisaje del salvador no cae mal verdad claro que no he estado pero mientras eso se da hay que disfrutar un poquito verdad mira que lindo si algún saludo a tu familia tus amigos que han estado pendientes de ti a todos mis amigos que de verdad se han puesto en comunicación conmigo porque la verdad es un momento muy difícil a todos los que trabajan conmigo allá en como se llama pero bien qué tal el bocadillo no la aprobado vamos a ver qué viene ahí miren amigos de la salsita que más este es papaya papaya curtida ya tengo días de no probar la papaya y son las tajadas con cartas esta es una entradita verdad así que lo puede acompañar con cerveza con su bueno bebida favorita verdad natural o artificial así que nosotros estamos acá pasándola bien un momento verdad y con este bello paisaje de la laguna de pastor peque wiki y cuál es la diferencia entre laguna y lago la extensión la extensión del lugar por ejemplo las lagunas por lo general son más pequeños pero yo me acuerdo cuando fuimos al lago de huija en realidad oficialmente es un lago pero muchas personas allí lo conocen como laguna pero si y le echamos llave a la camioneta por si al caso así que si quieren dar una bailadita y música también ahí no en vivo pero sí en música pregrabada pero igual puede usted venir así que si usted quiere venir a pescar quiere venir a bañarse un paseito en lancha comer pasarla rico con esta boquita de paisaje lo puede hacer saludos sí dime saludito para para la niña es tita mía que se llama Sophie ok está viendo en New Jersey también sí ay a la mamá no es bueno ahí están los saluditos verdad lástima que te ves morenita pero es por el contraluz no es que eres morenita verdad es que el contraluz que no nos ayuda acá pero bien vamos a seguir ya finalizando este pequeño vídeo verdad gracias por darnos un momentito ahí nosotros nos vamos a despedir ya con esta imagen así que si usted quiere hacer los planes para este fin de año en su lista de deseos puede incluir la laguna de Apastepeque miren al otro lado también es a donde yo iba a donde te agarran el pescado verdad y ya te lo fríen en el momento y al otro lado también tenemos a los de bajo presupuesto verdad lo que sin desmerecer digamos el parque acuático nacional creo que cuesta como un dólar la entrada así que hay para todos los precios gustos colores y sabores señores sólo es que usted se deje venir a este lugar saludos y nos cuachamos en un próximo vídeo o